Estamos en esta promoción tratando de romper lo que yo siempre digo, esta estacionalidad que nuestra provincia ha tenido y tratando de mostrar que nosotros también podemos ser visitados en el periodo de estival, así que tenemos muchas expectativas para el periodo de estival que se viene y de hecho lo hemos tenido en enero y febrero de este año, así que esperemos que sea buena, estamos haciendo las promociones, estamos trabajando con un municipio del interior, creo que los municipios están también comprometidos con todo esto, cada uno está mostrando lo suyo, está promocionando lo suyo, así que muy contento y con muchas expectativas. Otro de los desafíos ha sido poner a Catamarca dentro de la región, no que dentro de la promoción, como lo tiene Salta, que es muy fuerte en la cuestión turística, Catamarca puede entrar en este esquema. Sí, yo siempre digo que hay que hacerse socio de los más grandes, y en este caso dentro de la región hay provincias que tienen mucha más experiencia que nosotros, y bueno, y nos está yendo bien el haber promocionado la región norte también es fundamental, y se hace muy fácil porque uno tiene gente conocida, los ministros son conocidos, podemos trabajar en conjunto, estamos haciendo cosas juntas, así que eso también es bueno de Catacarlo y a nosotros nos sirve muchísimo. Sin lugar a dudas, ministro, ha sido importante la difusión a nivel nacional a través de las diferentes publicidades en los medios más importantes del país. Así es, el gobierno de la provincia ha apostado fuertemente a la promoción, de hecho está dando resultados, creo que está demostrado, ¿no? Así que Catamarca está haciendo vista, está haciendo gente que pregunta qué pasa con Catamarca, y bueno, eso nos sirve a nosotros para que de una vez por todas el turismo sea el turismo que nosotros queremos, ¿no? Es real que se han hecho gestiones siempre, pero bueno, después de la pandemia hubo como una necesidad de la gente de empezar a transitar de nuevo el país y sobre todo el turismo interno, y el tema del programa del previaje a nosotros nos ha beneficiado muchísimo. ¿Los empresarios demuestran esto, que se está trabajando, que ha avanzado en la cuestión de la difusión? Los números así lo dicen, creo que tenemos un muy buen porcentaje de ocupación en toda la provincia, creo que están trabajando, el Ministro Lame ya no habla de nivelar, sino habla de crecimiento, a lo mejor a nosotros nos falta un poquito, pero estamos un poco deficientes en lo que hace a camas, en lo que hace a plaza, en lo que hace a servicios, pero creo que eso se va a ir dando a poco, tenemos que tener un poco de paciencia porque ustedes saben que las inversiones en lo que hace al alojamiento no es de un día para el otro, pero hemos tenido en toda la provincia un crecimiento post-pandemia de casi 2.500 camas más, así que eso es importante destacarlo y bueno, de a poco vamos sumando. Bueno, decíamos Capital ya lanzó la temporada de verano, ¿cómo lo va a hacer la provincia acompañando a los municipios? Un poco lo que nos adelantaba. No, estando, estando y apoyando, no hicimos nada a nivel provincial como hacemos siempre, estamos apoyando a los municipios, de hecho ya hemos apoyado a Paclin la vez pasada, hemos apoyado a Capital, la semana que viene tenemos Santa María, tenemos Belén, o sea, estamos apoyando los diferentes municipios casualmente para reforzar lo que es el interior de nuestra provincia, o sea, me parece que por ahí es un buen camino para que la gente reconozca cada lugar. Ministro, le cambio de tema y le tenemos que consultar por lo gastronómico y también por el hecho de que Rojas ha sido un ministro del mismo cuerpo que ustedes, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿En qué situación nos encontramos? Una pérdida irreparable, creo que, bueno, yo lo conozco a Rojas hace 40 años, lo dije en otra oportunidad, una pérdida irreparable, creo que la justicia, hay que dejar que actúe la justicia, me parece que eso es lo correcto, eso es lo que tenemos que bregar nosotros, así que esperemos que pronto se descubra y sepa quién ha sido el causante de esto, ¿no? Porque realmente nos toca perder, a mí en particular, no tan solo un amigo de tantos años, sino un colega en lo que hace al gobierno provincial, así que ojalá la justicia pueda resolver el tema lo más rápido posible.